Como el Padre me amó, Dios he amado, permanecete en mi amor. Permanecete en mi amor, si guardáis mis palabras y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre me amó, Dios he amado, permanecete en mi amor. Permanecete en mi amor, si guardáis mis palabras y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, tu donaréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios he amado, permanecete en mi amor. No veréis amor tan grande como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amáis como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi amor, compartiréis mi pleno gozo de amar. Como el Padre me amó, como el Padre me amó. Yo sea amado, permanecete en mi amor, permanecete en mi amor.